Luis Meseguer, cantautor del estado de Guanajuato, es un buscador que se interesa por fusionar estilos con los cuales expresa diferentes emociones, dando vida a historias hechas canción. Su singular estilo se caracteriza principalmente por ser marcadamente proclive a lo acústico, reflejando un dejo de nostalgia al describir esos momentos a los que hace alusión en cada uno de sus temas, sin encasillarse en un solo género. Aborda desde la música ranchera hasta el más triste y melancólico blues, mixturando de esta manera todo un universo de lenguajes en un mosaico polícromo de formas de expresión. Bueno, Luis Meseguer es un poco de locura cruzado con sentimientos, música y muchos silencios. Soy una persona que por lo regular le gusta expresar lo que siente de maneras muy extrañas. Realmente, como persona así, en contacto físico casi no me gusta luego la gente y eso siempre ha sido un problema. Es que después descubrí que podía tener contacto con la gente a través de la música, de los sonidos y fue cuando nace realmente el proyecto de mí mismo y ese es Luis Meseguer. Tengo influencias muy extrañas, el jazz, el blues, pero me gusta contrastarlo con la música ranchera, con el bossa nova y con boleros. Y ahora de repente un poquito de reggae y sones, principalmente al estilo jarocho y todo eso. Así es que depende el día, a veces es lo que va saliendo. La música llegó a mí como un rebote. Yo originalmente quería dedicarme al teatro y comencé a andar en esos rumbos extraños del teatro. Y alguna vez me hicieron una propuesta. Oye, ¿por qué no escribes algo más en forma y podríamos ser una pequeña obra en un acto con lo que escribes y lo hacemos con media musical? Nada más que me di cuenta que no sabía música. Entonces, dije, pues lo más sencillo es aprender música. Llego a la música y comienzo a darme cuenta que podía expresar muchas cosas de las que no puedo hablar o me da pena a veces hablar o... Ya sabes, el no querer exponer tus sentimientos. La música tiene la capacidad de vivir y morir. Como un ave fénix precisamente va a ir volando sobre los espacios y va a llegar a alguien y le va a encender una pequeña flama de los recuerdos, de cosas que quiere vivir y no puede vivir. Entonces la música se convirtió en alma, en vida y puedo tener a quien yo quiera tener soñando haciendo música. Habiendo cursado estudios musicales en los cuales abordó por años el canto gregoriano, la armonía, el contrapunto y la dirección coral, entre otras asignaturas, incluyendo el aprendizaje de instrumentos, ejerció la música erudita dirigiendo el coro de la ciudad de los niños de Salamanca, habiendo inclusive ofrecido con este conciertos en el extranjero. Al cabo de los años, Luis Meseguer decidió ir en pos de su propio sonido, lenguaje y estilo. Ha cumplido recientemente 20 años de cantautor, nutriéndose siempre de amplia variedad de estilos musicales y ejerciendo el oficio creativo e interpretativo que constituye su pasión en diversidad de foros dirigidos a un público cada vez mayor y entusiasta, que les sigue de cerca en sus presentaciones. Y es padre porque llega el momento en que te conectas con ellos y quieren vivir una historia a través de tus canciones y eso es lo padre porque yo cuento muchas historias mientras estoy cantando, bueno antes de cantar perdón, comienzo a contar la historia de cada canción, pero hay gente que se conecta, entonces ya sé que hay gente que no me pregunta oye que canción vas a cantar, sino que cuento vas a contar, entonces eso me da confianza porque es como entre cuates y eso es lo que hago en mis presentaciones. Mi proceso de composición es muy parco a veces, hay gente que se imagina que uno requiere una mesa bonita, una copa de vino tinto, una vela, una hoja así como ya muy rústica, muy vieja, una pluma y no yo simplemente necesito encontrar algo que decir, algo que quiera decir, ya sea de mi vida o de la vida de alguien más y me siento a platicarlo con un instrumento. Una de las experiencias más bellas que he tenido en la música fue a través de una red social que de repente me escribió una chavita que no conocía y me dijo oye tú compusiste tal canción que está en el YouTube y ya le contesté, sí, oye quiero decirte que esa canción ya no es tuya porque la acabo de ser mía, hace muchos años que pensé que ya no podía tener un sentimiento como el que tuve otra vez cuando escuché tu canción y con eso creo que ha hecho varios años de mi vida esa experiencia, esa conversión la tengo guardada y toda la cosa porque es algo que al final de cuentas es el mayor éxito y es padre porque no me dijo cantas padre, tocas padre, estás guapo, estás feo, no, sino ¿sabes qué? lo que haces me hizo sentir, lo que hace mucho tiempo pensaba que ya no podía sentir, con eso creo que es una experiencia hermosa. la vida de Luis Meseguer no podría entenderse sin la música acompañándolo a cada paso que da esta, su compañera fiel, lo ha llenado de satisfacciones y grandes momentos que solo experimenta aquel que vive para hacer lo que ama la música le muestra el camino y él sin dudar va con ella, porque en los momentos decisivos sabe reconocer que su pasión lo hará triunfar simplemente el ir a un lugar a pasártela bien te relaja, te hace más llevadero esos momentos tan estresados que de repente tenemos y eso es lo que hace Luis Meseguer y lo que te llevas, las historias y que cada canción es una historia que lo más seguro es que ya te pasó eso es lo que te recomiendo Luis Meseguer además está muy guapo el proyecto futuro es seguir siendo quien quiero ser y seguir haciendo la música que quiero hacer con todas las variaciones ahora en mi nueva música estoy metiendo sonidos como con este instrumento, con la vigüela quiero meter jaranas algo que se escuche muy mexicano, pero al estilo que compongo, con la mezcla de todo ojalá tengan la oportunidad de apostarle a la gente que estamos haciendo cosas diferentes no mejor, no peor, no sé, pero sí diferente a la gente que tenemos algo que platicar, a la gente que tenemos algo que decir ojalá nos puedan apoyar y puedan escuchar mi música sígueme en Facebook, Youtube, Twitter, todo eso Luis Meseguer, ahí te espero Luis Meseguer, músico un onírico intérprete de cotidianas experiencias que entremezcladas con sonidos y silencios han dado vida a canciones que invitan a un viaje por esos momentos que van marcando la vida hoy por desgracia la distancia se ha impuesto es un embrujo este amor que yo te tengo